Exclusiva, fotos y videos de Diego Garci, el modelo novio de Andrea Mesa, la actual Miss Universo mexicana. Desde que fue coronada Miss Universo 2021, Andrea Mesa se convirtió en una de las mujeres más mediáticas del momento y ahora todos quieren conocer a su novio que le roba suspiros. El pasado domingo 16 de mayo se realizó la 69 edición del certamen de Miss Universo en Estados Unidos, donde resultó ganadora Andrea Mesa Carmona, la hermosa representante de México. Desde el momento en que la bella Sosibini Tunzi de Sudáfrica colocó la corona en su sucesora, el mundo entero tomó las redes sociales para hablar sobre la nueva reina universal y conocer más sobre ella. Una de las preguntas que más se hacen es si la joven de 26 años originaria de Chihuahua tiene su corazón ocupado y la respuesta es sí, porque desde hace aproximadamente 4 años está saliendo con su compatriota mexicano Diego Garci, originario de Jalisco. El guapo modelo y ex ganador de Mr. México, Diego Garci, tiene solo 30 años de edad, ha conseguido una larga lista de éxitos que lo posicionan como uno de los hombres más guapos del momento y uno de los modelos internacionales más cotizados. Y es que Garci hizo historia tras ganar el Mr. Supranial 2016, ya que se convirtió en el primer mexicano en hacerlo. Con una estatura de 189 metros, el oriundo de Zapopan, México, es licenciado en Administración de Empresas. Garci goza de gran popularidad en redes sociales, nada más en Instagram cuenta con más de 67 mil seguidores que adoran cada publicación de su cuerpo y videos de ejercicio. Pero no todo es modelaje, ya que este guapo hombre también es empresario y recientemente lazó su propia marca de ropa deportiva llamada Diego Garci Sportwear. Aunque pocos hablan de su relación, en las publicaciones que comparten juntos se nota el cariño y complicidad que tienen Andrea y Diego Garci. Como dicen, lo que está a la vista no necesitan tíojos y se ven muy enamorados. Según la biografía de Mesa, no solo es una destacada modelo, sino también es una activista enfocada en los derechos de mujeres y trabaja en estrecha colaboración con el Instituto Municipal de la Mujer y cuenta con todo el apoyo de su galán internacional. Aunque ahora las publicaciones juntos han disminuido, seguramente por el ritmo de trabajo que ambos tienen, los fans están seguros que buscarán siempre un momento para verse compartir y seguir apoyando sus carreras. Definitivamente es una pareja preciosa que goza no solo de la aceptación de los fans, sino también de sus familiares, un modelo de belleza, carisma y amor y ambos reyes internacionales de belleza.